Bueno, nosotros desde luego no vamos a entrar en esta política del ruido, en esta política que muchas veces no necesitamos venir a este salón de plenos, ya directamente es escuchar las informaciones a nivel nacional y está de plena y de rabiosa actualidad. Por lo tanto son argumentos ya supermanidos, escuchados, yo creo que a la ciudadanía en general y en esta institución que es netamente municipal, pues yo creo que interesan otras cosas y que el ciudadano lo que está pendiente es precisamente de lo que hemos estado hablando en el punto anterior, ¿no? Es en qué se va a destinar precisamente el presupuesto para mejorar, para transformar, para que haya una oportunidad de cambio, a vida cuenta también del tiempo nuevo en el que estamos viviendo y que tenemos que tener un nuevo avance y un nuevo impulso en Ponferrada. Y a eso sí se va a prestar coalición por el vierzo. Nosotros hemos dicho ya de manera muy reiterada, y no me importa volverlo a repetir aquí otra vez, que no es más de derechas, ni de izquierdas, ni medio pensionista poner farolas, alumbrado público, mejorar las aceras, por supuesto las famosas baldosas, el fibrocemento. Eso no tiene ningún tipo de ideología, eso no lo tiene. Desde luego la política, siempre lo hemos dicho, es el arte de entenderse, de negociar, de ceder, de acordar, y no es el arte de difamar, de ver determinados insultos o apreciaciones incluso personales aquí, en las redes sociales o en la barra de cualquier bar. No es eso la política que los ciudadanos exigen. Lo que exigen los ciudadanos es precisamente que nos entendamos para llegar al bien común, que es para lo que estamos aquí. Tenemos la suficiente experiencia ya en política como para saber que este acuerdo, que el sacar adelante este presupuesto es bueno para la ciudad, es bueno para todo el municipio. Solo confiamos en que no sea un espejismo, pero si lo fuera, bendito espejismo, porque este 2024 con este presupuesto histórico va a ser bueno para el municipio. Estamos muy orgullosos, por otro lado, de que cada vez más los distintos grupos con los que hemos tenido la suerte de gobernar, y además de tener mejores o peores momentos siempre en beneficio del municipio de Ponferrada y de la ciudad de Ponferrada, todos consideren algunas de las políticas vercianistas, todos consideren que por encima de todo, y se ha dicho hoy aquí en el Salón de Plenos, todos somos ponferradinos y somos vercianos. Y lo deseable es precisamente en aras de esas negociaciones, en aras de ceder, de acordar, en esas aras, incluso los 25 concejales, al margen de esa ideología, pero abrazando esa ponferranidad y ese vercianismo, no, desde luego, votáramos en conjunto para sacar adelante los presupuestos. Siempre en esta postura va a estar coalición por el Bierzo. Aquí y en otras instituciones en las que hemos estado, sea la Diputación, sea el Consejo del Bierzo o sean las juntas vecinales, nunca nos hemos opuesto el día grande, el día de aprobar los presupuestos, nunca nos hemos opuesto históricamente en ninguna de las administraciones donde nosotros hemos estado. Y a partir de este día de hoy nos toca seguir trabajando, seguir acordando, porque esa es la realidad que tenemos en el Ayuntamiento de Ponferrada, nos hemos cansado de decirlo, pero es así. Y en esta realidad, coalición por el Bierzo siempre va a estar en esa fase de acuerdo, de colaboración y, evidentemente, de negociación. Por lo tanto, vamos a apoyar el presupuesto del Ayuntamiento de Ponferrada. Este presupuesto histórico es de 81,3 millones de euros. Coalición por el Bierzo va a votar a favor.